Esta semana es bipolar, desde tolvaneras, temperaturas calurosas, pronósticos de lluvia que son altos y también condiciones, condiciones en las cuales se pueden formar torbellinos o tornados, no en la comarca lagunera, eso sí lo aclaro, más hacia el norte de el estado de Coahuila, pero esa información se la voy a dar a detalle. Por lo pronto, 20 grados centígrados actualmente en la zona norte de Torreón, cielo totalmente despejado, así va a permanecer la mayor parte del día, con cielo despejado a las tres de la tarde y la máxima estará oscilando entre los treinta y dos a los treinta y cinco grados centígrados, a lo mucho, la noche de veintiséis grados centígrados y cielo despejado. El show de la madre naturaleza va a empezar alrededor de las ocho, nueve de la noche, empieza a aumentar la velocidad del viento para dar paso a una tolvanera fuerte. Este pronóstico de tolvaneras es para esta noche, va a alcanzar el viento sostenido fuerte de entre los cuarenta y cinco a los cincuenta kilómetros por hora. Alrededor de las diez de la noche es cuando se va a sentir esta tolvanera. En Torreón, en Gómez, Lerdo, Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro, Las Colonias, en Progreso, el Lucero también esta noche tendrá estas tolvaneras fuertes. El cuige también en California, en Jiménez, en Bermejillo, Pastorrué, el Vergel, Itla, Gualilo y los ejidos aleja, eh, aledaños también, eh, a dichos municipios también estarán registrando estas tolvaneras. Son tolvaneras fuertes que tienen la fuerza, estimado, tal evidente, escuche bien lo que le digo, la fuerza de tumbar o derribar algunos espectaculares que tengan su base, su base débil, o también algunas ramas de los árboles que ya estén frágiles o débiles, o árboles también que sus raíces estén débiles, o frágiles, o dañadas. Ese tipo de viento tiene la intensidad de tumbar estos. Entonces, en esta noche, si repuertas y ventanas, y también manténgase con precaución. Es una tolvanera fuerte la que viene esta noche. Y bueno, ¿qué va a suceder? También tenemos pronóstico de lluvia, estimado televidente. Tenemos un pronóstico de lluvia de un cuarenta por ciento para la madrugada del martes, y también las primeras horas, siete de la mañana aproximadamente del martes, tenemos un cuarenta por ciento, y luego otra vez en la noche tenemos probabilidad, estamos hablando, pues sería tarde noche, siete de la noche, ocho de la noche, otro cuarenta por ciento. El miércoles durante la madrugada, y muy temprano, un cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia. Entonces, en pocas palabras, martes y miércoles esperamos este pronóstico entre el cuarenta y cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia. Las máximas, si usted observa la pantalla, no son tan sofocantes como la semana pasada. El martes treinta grados, miércoles treinta y cuatro, y el jueves empiezan a elevarse los termómetros, llegando a los treinta y cinco grados centígrados. Ahora, en cuanto a lo que va a suceder en temperaturas, se refiere a nivel nacional en Ciudad Juárez, veinticinco grados. Miren, le quiero hacer hincapié, hoy va a llover, bastante, muy seguro, estamos hablando de un noventa por ciento probabilidad de lluvia, donde en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son lluvias intensas, estimado televidente, se viene con toda la madre naturaleza, solamente hacia el norte del estado de Coahuila, estoy hablando de piedras negras, de Acuña, también en Nuevo León y en Tamaulipas. San Luis Potosí también se une al club de las lluvias, son lluvias muy intensas y esto favorece a que disminuya esta sequía en el norte del país. En cuanto a Chihuahua con veintisiete grados, Durango con treinta y un grados centígrados, para Monterrey veintiocho grados, hoy se espera pronóstico de lluvia en Monterrey. En cuanto a Zacatecas, veintiséis grados, Ciudad de México, a partir de esta tarde empiezan con pronóstico de lluvia, que por cierto, la semana pasada le llovió bastante en Ciudad de México. En Puebla, veinticinco grados, en Guadalajara, con treinta y tres grados centígrados. En cuanto a Jalapa, veinticuatro, Mérida, treinta y cinco, Cancún, con veintinueve grados, Villahermosa, bastante caluroso, con treinta y siete grados, Tuxla, treinta y cuatro, y Oaxaca, los veintiocho grados. ¿Quién está ocasionando las lluvias? El sistema frontal número cuarenta y cinco de la temporada, una línea seca, también, que estarán interactuando para generar estas precipitaciones y también un canal de baja presión. Los cabos con veintisiete grados, Mazatlán despejado con veintisiete grados centígrados, Vallarta y Acapulco, entre los treinta, treinta y un grados. Y en la fase lunar, esta noche vamos a tener una luna menguante, el amanecer a las siete con veintitrés y el ocaso a las ocho con veintitrés minutos. Recuerda, estimado televidente, hoy se viene Tolvanera con todo, Tolvanera fuerte, la mayor parte de la comarca lagunera, alrededor de las nueve o diez. ¡Gracias! ¡Gracias!